Vino muy interesante, con una intensidad más fantástica, con muy buena boca. Muy sabroso, persistente. Estamos en una parcela de la comarca de Monterrey, con la denominación de origen Monterrey. Nos sirve para pasar del vino al decantador y este pequeño filtro tan finito nos va a permitir mantener aquí los pozos. Yo creo que os traigo un plato de cinco teneores, tres estrellas Michelin y no sé qué más. Y diez uves nuestras. Hola a todos y bienvenidos a The Vino, el programa que está consiguiendo que tirarse el moco a la hora de escoger un vino no esté penado con acidez de estómago ni con un sablazo en el bolsillo. Hoy vamos a hablar de los vinos de alta expresión, vinos que por su nombre o son miembros de la Real Academia y tienen un léxico más amplio que ellos o bien son de buena cuna. Pero para explicarnos las diferencias y hablarnos de estos vinos tenemos a un hombre que sin ser miembro de la RAE, Surxo, eres nuestro diccionario de cabecera del mundo del vino. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. ¿Qué es eso de vinos de alta expresión? Por cierto, el vuestro preparado en casa ya y abierto, que este hombre lo abre muy rápido. Vinos de alta expresión. Bueno, Rafa, quizás una frase que se originó, una mención que se originó con ánimo de justificar el alto precio que inicialmente tuvieron estos vinos, ¿no? Y que muchas veces asociamos incluso a los que nos encontramos hoy en día, vinos que pasan pues de 30, 40 euros, pues ya le damos esa mención, vinos de alta expresión. En realidad, estos vinos de alta expresión o de autor, cuando el elaborador pone su sello de identidad, son vinos que se busca la mejor añada de la uva, los vineros más viejos, una selección, un cuidado y un mimo para que el vino, una vez elaborado, represente pues lo mejor que da el terruño, las propiedades principales de la variedad y de la denominación de origen donde se elabora. Suelen ser vinos con volumen en boca, con un importante grado alcohólico, donde la vinificación es muy lenta, donde hay una crianza en barricas muy cuidada y donde finalmente pues tenemos un producto de primidísima calidad. Pues con el permiso de Emilio, en este caso el autor de este vino Emilio Rojo, vosotros ya preparados porque va a entrar vuestra representante en el plató, boca, nariz y ojos, Lucy Criscova. Hola chicos. Hola Lucí. Hola Lucí. ¿Y esto? Porque eres una artista que hay que recibirte como tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparada para hacer de crítica de arte? Ay, preparadísima. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué te parece Emilio Rojo? ¿Conoces Emilio Rojo? Sí que lo conozco, eh. Tengo que decir que ya, bueno, tengo ya trabajo medio hecho entonces. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ya lo conozco. Yo sé que es su vino preferido, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? El primer día lo dijo. Mira cómo nos sentamos. A ver. Ya, el cual lo... Sí, entonces no hay que decir nada. Bueno, nosotros vamos a acatar el del año 2009, aunque ya habíamos dicho que estos vinos de alta expresión, en teoría, son vinos que tienen un ciclo de vida bastante largo, lo veremos después, ¿vale? O sea que podría aguantar bien en botella todavía unos años. Bueno, pues tú, bueno, y tú dijiste que todavía puede estar en la botella un par de años, pero para mí... Sí, en mayo o más tiempo, sí. Pero para mí es bastante, que tiene bastante brillo ya, ¿no? Sí. Vale. El color, pues, pajizo clarito. Verdoso, ¿no? Verdoso, ¿no? Verdoso. Sí, también. Sí, un limón, verdoso, limón, podríamos decir. Y muy brillante. Muy brillante. ¿Se puede decir que está demasiado joven para beber o no? Pues vamos a probarlo luego, cuando lo probemos, pues veremos a ver qué tal. A lo mejor es un vino que todavía en su ciclo de vida aún tiene opción de mejorar, pero seguro que está estupendo porque estos vinos suelen estar estupendos. Pues mira tú, además de ser tu preferido, ahora podrás saber que se puede consumir mucho más tarde de lo que pensabas con vino dañada. Sí, tengo que comprar todas las botellas para mí. Nadie. Un poco de adaranjado, por ejemplo. Buena intensidad, ¿no? Bastante intenso, sí. Sí, sí, sí. Cítrico. Sí, naranja, naranja, no tío, ¿no? Y algo como dinojo, algo como mentolado, ¿os parece? Mentolado, espera. Cuántas cosas, a ver. ¿Qué os parece? Pues puede ser. Sí. Y si sentimos tantas cosas, eso es el vino complejo, ¿no? Justo, eso es, eso es. Voluminoso y complejo, madre mía. Venga, pues. Lo movemos para que salgan más sabores todavía, ¿no? Hombre, yo noto muy sutil, yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo, algo como avellana o como almendra tostada o algo así. Está yendo demasiado allá. Es que ya tenemos diez cosas de oler. Bueno, seguimos discutiendo del mundo. Pero cuando lo dices, hasta se pueden catar y encontrar. Bueno, chicos, ya lo cataremos, ¿no? Muy interesante, un aroma muy interesante. Pero vamos primero a ver cómo se elaboran, que es un método complicado. O por lo menos a mí no me parece sencillo. De oídas. Vamos a verlo. Buenos, soy José Luis Mateo y ahora mismo estamos en una parcela de la comarca de Monterrey con la denominación de origen Monterrey. Yo llevo en este proyecto familiar elaborando vinos desde hace 21 años. Estamos en la ladera del Castillo de Monterrey. Es una zona de un terreno de base pizarrosa. Y a medida que vamos descendiendo en la ladera se va convirtiendo en arcilla de descomposición de esa pizarra. Aquí en concreto estamos en unas líneas del viñedo que están plantadas con Dona Blanca. Este viñedo tiene 21 años. Y elaboramos un vino con este mono varietal fermentado en barrica. La Dona Blanca es una variedad típica de la comarca de Monterrey y con mucha historia y tradición. Como característica común tiene que es una variedad de maduración precoz con la piel muy fina. Es una variedad con el racimo bastante apretado. Esto, como veis, la piel es muy fina, aunque ahora mismo aún no está en el punto de maduración, aún no tiene la piel muy degradada, pero tiene una piel muy fina que la hace muy sensible a las enfermedades critogámicas. Y, como veis, tiene un gran porcentaje de pulpa. Que esto, a la hora de la elaboración, es lo que hace que tenga una lía muy interesante para trabajar con ella. Una de las características principales de esta variedad y que estamos intentando desarrollar es todo ese trabajo con la lía y que la hacen muy apta para la fermentación en barrica. Siempre y cuando la madera y la barrica no se acaben sobreponiendo a lo que es la variedad. Ahora que ya sabemos que es vino de autor y que si fuese cine habría que verlo en blanco y negro, subtítulos del sueco y planos de más de cinco minutos de duración, vamos a meterlo en boca. ¿Qué os parece? Venga, me parece una idea genial. En casa con nosotros, ¿eh? Adentro. Tengo una palabra en mi mente que te va a gustar especialmente a ti, Rafael. ¿Se puede decir en la tele? Claro que sí. Yo creo que este vino tiene personalidad. ¿Qué te parece, Xux? Me parece que aciertas totalmente. ¿Cómo se ve que estás disfrutando con este vino hoy, Emilio Rojo? Mira, ¿veis como todavía tiene bastante marcada esa acidez, pero muy sutil? Nos pica y queda ahí persistente, no nos molesta, pero eso nos indica que todavía tiene vida por delante. Quizá es el vino con esa acidez más marcada que nos hemos encontrado hasta ahora. ¿Has dicho 2007? No, no, 2009. 2009. Pero, por ejemplo, si compramos hoy esta botella y lo abrimos en cuatro años o lo guardamos, ¿el precio también sube o no? ¿Cómo sabes? Es posible que sí. Eso también va a ir un poco en función de la demanda. Con ese sistema trabajan más los franceses, de la venta en premier, que le llaman, venden el vino antes de salir al mercado y cuando sale al mercado el precio se multiplica. Ah, pues podemos casi invertir. Al menos crece. Bueno, pues... Resumen. Personalidad. Personalidad. Pues sería un buen resumen, ¿no? Un vino muy interesante, con una intensidad más fantástica, con muy buena boca, muy sabroso, persistente, todavía con capacidad para mejorar y un vino genial. Perfecto. Pues nos quedamos con la firma de este autor en el paladar y nos vamos a ver el vino que cataremos el próximo día. ¡Suscríbete al canal! Tengo un montón de botellas antiguas y tengo un decantador, pero no lo utilizo bien, porque todo el pozo se me queda en el vino cuando lo utilizo y no sé por qué. Entonces me gustaría saber si hay otro sistema aparte del decantador para poder colar el vino. ¿Qué pasa, Surcio, con los que somos unos mantas a la hora de decantar un vino y se nos cae todo el sedimento en la jarra, en el decantador? Tendríamos que hacer otras estras, ¿no? Claro. Pero mejor hacerlas con la cata que no con la decantación. Yo le quería dar demasiadas vueltas a un buen vino, ¿sabes? Bueno, mira, te voy a presentar o vamos a presentar hoy este embudo con un filtro, ¿vale? Nos sirve para pasar el vino al decantador y este pequeño filtro tan finito que nos encontramos aquí... Como de rejilla, ¿no? Metálico. Eso es. Nos va a permitir mantener aquí los pozos o los restos de corcho que nos podemos encontrar a la hora de decantar el vino. Luego habíamos comentado que lo más propio sería decantarlo con mucho cuidado, incluso habíamos comentado lo de ayudarnos con una vela que nunca lo hemos puesto en práctica, pero con mucho cuidado mirando que cuando nos llegasen los pozos al cuello de la botella cortásemos esa decantación. Hoy vamos a hacerlo. En este caso podemos ser un poco más brutos, ¿no? Entre comillas. Yo sé que más de uno, porque yo lo haría, en este caso volcaríamos la botella entera. Yo lo haría, ¿eh? Yo sé que a ti te gusta dejar un poquito siempre fondo. Podemos hacerlo igual con cuidado y vemos como el filtro, aunque el vino que tenemos hoy posiblemente no nos deje muchos pozos, sí se nos ha roto el corcho y nos los va guardando ahí, que también es muy práctico en estos casos. Y se quedan todos los alimentos. Ahí los tenemos. Y restos de impurezas del vino. Eso es. Esto me parece que no nos serviría, Sursio, y ahora vuelve a su base, ¿no? Eso. No nos serviría para los llamados vinos de hielo, ¿o sí? ¿Son vinos congelados? ¿El granizado de vino, tal vez? ¿El vino de hielo? ¿Qué es eso? No, pues mira, los vinos de hielo posiblemente sea la especie más rara y más curiosa de los vinos de postre, que ya habíamos comentado, hablado de ellos, de los nuestros. Son vinos que se elaboran en países muy fríos, sobre todo en Canadá, en Austria, en Alemania, y son súper delicados. Tiene la peculiaridad de que se dejan sobremadurar las uvas en la planta, cuando llegan las primeras heladas la uva se congela por fuera, y esa congelación hace que el agua que contiene el grano también se congele. Entonces, a la hora de vendimiarlo, sobre todo de noche, suele hacerse para mantener esa temperatura tan fría, al romper el grano, por densidad se separa la uva congelada de los demás componentes del demás mosto, pero que es un rendimiento muy bajo, muy pobre. Son vinos de hielo por su elaboración, reciben el nombre de su elaboración, Ice Wine, Ice Wine, pero a la hora de consumirlos no debemos de helarlos mucho, consumirlos más bien a una temperatura fresca, pero para eso tenemos nuestra sección. Que nadie en casa se le ocurra hacer esa animalada con el vino. Bueno, nosotros no nos vamos a Canadá, pero nos vamos a quedar aquí en Galicia para ver cómo se elaboran los vinos de autor. Aquí es donde seguimos con el proceso. Fundamentalmente lo que hacemos aquí es trasladar el trabajo de toda la viña e intentar manipular lo menos posible todo lo que son las elaboraciones y trasladar lo que vemos a lo largo del año en la finca, intentamos trasladarlo aquí a la bodega y que con la crianza o con la elaboración no se distorsione lo que fue la añada o lo que es la parcela. Este vino en concreto procede de una parcela, un viñedo de 60-70 años de edad, en vaso, y que es una combinación de diferentes tipos de terreno. Estas dos barricas representan esa mezcla de terrenos del Valle de Monterrey. Es un viñedo fundamentalmente con mencía, tiene algo de bastardo, las variedades típicas de la comarca. La mezcla es lo que estamos intentando buscar, esa combinación de terrenos y de características de la comarca. En esta barrica en concreto estamos desde hace varios años elaborando una parcela de vinos blancos en la que la variedad predominante es la dona blanca. Lo llevo elaborando desde el año 2003 como monovarietal y con diferentes tipos de elaboraciones, pero siempre basadas en fermentaciones en barrica. Es un vino que tiene una buena acogida y sobre todo porque tiene una personalidad muy marcada. Muchas gracias por demostrar vuestro interés por los vinos de la comarca y os animo a que probéis los vinos de esta zona como mínimo con el interés y el cariño que lo estamos haciendo todos los viticultores de esta comarca. Muchas gracias. Lucy se fue hace un rato con la intención de que Ferran Adrià le firmase el plato para acompañar estos vinos de alta expresión, pero creo que no ha llegado a Girona. Lucy, ¿el plato de autor está firmado por ti? Sí, claro. En este caso, ¿no? Sí, yo creo que os traigo un plato de cinco teteores, tres estrellas Michelin y no sé qué más. Y diez uves nuestras. ¿Y qué os traigo? Bueno, es un gazpacho de fresón con lascas de atún y canelle de mousse de queso. ¡Guau, qué rico! ¿Y cómo se prepara? Pues hacemos el gazpacho tradicional, pero sí que incorporamos unos fresones. Preparamos la mousse de queso con nata, huevos, azúcar y gelatina. Y todo esto presentamos en un plato sopero con una canelle de mousse al centro, gazpacho alrededor y unas lascas de mojama de atún cortadas muy finas. Mojama de atún. Mojama de atún, aquí lo tenemos. Muy típica por Cádiz, ¿verdad, Súlcio? Sí, muy típica por allá, justo. ¿Y qué tal, Marida, este plato con los vinos de alta expresión? La verdad es que la pinta es bárbara, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me tiene una pinta de armonizar perfectamente. Que conste que ahora que dijo Lucy lo de la mojama de atún, ¿por qué no estos vinos con un atún rojo? Se me viene a la cabeza un atún rojo, no sé si lo habéis probado en alguna ocasión. Casi parece como una carne. Y bueno, en este caso nosotros hoy descubrimos un vino blanco de alta expresión, un vino blanco de autor, que nos tenemos también tintos o de otros tipos, ¿no? Pero bueno, este blanco, ¿por qué no también con una carne más tradicional? Pues oye, un entrecote a la pimienta. Bueno, vale. Buena carne gallega de aquí, ¿eh? Un poquito de ternera. ¿Tú me podías haber traído un entrecote, mujer? ¡Uy, hijo! Habrá diáctrica a todo, ¿no? No, no me quejo, pero bueno, yo te digo. Pero bueno, que con esta combinación tiene un aspecto bárbaro y vamos, solo nos hace falta probarlo. Perfecto. Pero, ¿y cómo es el protocolo de servicio de este vino y de conservación? Aquí tenemos una persona que sabe más de protocolo que la Lomana y Peñafiel juntos. Por eso nos lo va a explicar en De la cesta a la copa. Comprar, conservar y servir el vino de autor. El vino de alta expresión que tenemos a ver. ¿Cuándo se compra, qué tal? Bueno, verás, muchas veces, como decíamos al principio, asociamos estos vinos a vinos de precios un poquito elevados. Vamos a aclarar que una cosa es que sean caros y otra cosa es que sean costosos, que su precio sea alto. Es decir, lo que buscamos es que tenga una buena relación calidad-precio. Si nos proporciona el disfrute o merece la pena el compensar, el pagar ese precio y no uno más barato, pues hemos acertado con la compra. Muchas veces estos vinos no son difíciles de conseguir, pero sí tenemos que buscar alguna tienda especializada, algún sitio un poco más especial o más concreto de vinos. Y a la hora de conservarlos hemos de decir, como también comentábamos antes, que son vinos que teóricamente, sobre el papel, tienen un ciclo de vida más largo. En función de si son blancos o tintos, pues te pueden tener un aguante, un ciclo de vida que puede llegar tranquilamente a los 5, 6, 7 años. Aunque, como es un producto vivo, va a ir modificando sus características. ¿El de añada, por ejemplo, cuánto tiempo puede aguantar? Normalmente estos vinos suelen tener crianza. Entonces, bueno, incluso en las crianzas más cortas, que suelen ser en barricas nuevas, con unos tostados bastante marcados, incluso debemos aguantarlos un par de años para que terminen de redondear esos matices en la botella. Y bueno, aguantan tranquilamente 4 o 5 años desde su año de cosecha. Y ya te digo, hasta los 8 o 9, pues sin problema ninguno en un principio. Ya hemos hablado en otros programas que debemos preservar el vino de la luz, ¿sí? A la hora de conservar. Pero, ¿hay que tener más cuidado con el blanco que con el tinto o a la inversa? Bueno, normalmente ya hablamos que las botellas tienen un color oscuro para que estén un poquito más protegidos, salvo en casos excepcionales. Nos encontramos que los vinos tintos tienen un componente, que son los antocianos, polifenol, que es lo que le aporta el color. Y como fermentan con los ollejos y absorbe ese color, pues suelen tener más aguante. Los blancos son un poquito más delicados porque rápidamente adquieren ese color dorado. Sobre todo, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Con los vinos jóvenes o con los vinos de crianza. Normalmente los jóvenes son los más delicados, en este caso. ¿Y la temperatura surso a la hora de servir estos vinos de alta expresión, cuál debe ser? Bueno, Rafa, pues por la complejidad que se entiende que tienen, yo no bajaría los blancos de los 12 grados ni los tintos de 15 para disfrutarlos en plenitud. Perfecto. Yo no los tomaría demasiado fríos. Pues aquí quedan los consejos para los vinos de alta expresión. Como decía un filósofo americano, el más rico es aquel cuyos placeres son más baratos. Nosotros en The Vino nos hacemos, nos apropiamos de esta filosofía y se lo aplicamos semana a semana a un vino. En este caso, los vinos de autor. El vino que tiene las tres uves, la de buena, la de vinito y la de barato. Entra, Luzmi, con el vino de hoy. Aquí estoy con un albariño do ferreiro. Do ferreiro, do cepas bellas. Caramba, casi nada. Bueno, para demostrar que también podemos conseguir un vino de autor o de alta expresión a un precio muy razonable. Ya decíamos antes lo de que una cosa era caro y otra cosa era costoso. Este vino tiene una relación calidad-precio fantástica. El elaborador, el viticultor, que es un colleiteiro porque tiene sus propios viñedos, elabora él mismo su vino, pues es de los más conocidos allí en el loalle del Salnés. Gerardo Méndez tiene la bodeguita allí en Medaño y, vamos, una persona que tiene un cariño y un mimo por sus viñas y por elaboración estupendas. No olvidemos para esta sección que estos vinos tienen un precio muchas veces un poquito elevado. Sí, pero bueno... Costoso, no caro. En este caso tampoco tiene un precio tan alto. Yo creo que se puede pagar perfectamente y darse un homenaje como se merece. Perfecto. Pues aquí queda el consejo de Suso y vosotros tomad nota del vino que cataremos el próximo día. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los vinos de autor no tengan ya secretos para vosotros. Nos vemos aquí el próximo día y vamos con el brindis. Yo, 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 hoy me toca a mí... Segura, decidida. Segurísima porque tengo un brindis buenísimo. Bueno, pues... ¿Preparado? ¿Yo quiero este? ¿Este? Ahí va para ti. Daño, yo me quedo con el mirillo rojo. Llenad vuestra copa en casa para brindar con nosotros. Sí, quieres cambiar. Y lo dicho, nos vemos el próximo día aquí en The Vino. Luffy. Chicos, ¿preparados? Sí. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Discrepo. Qué bonita, ¿no? Sí. ¿Qué más se lo dices? ¿Por las botellas? ¿Por las botellas? Sí. ¿Por las botellas? ¿Por las botellas? Mi abuela hace un despacho muy bueno. Se puede beber. Discrepo.